Esta postura es inacentable, hemos dicho que después de la quema de libros sigue lamentablemente un acto de barbaria que puede llevar a la quema de personas. En la historia eso ha sucedido y lo he dicho con mucho respeto, solo lo vivimos en la época fascista-nazista, el nazismo en la segunda guerra mundial manifestó el repudio, la intolerancia radical a la literatura distinta a este...